Pana a la crema. Yo no sé por qué yo no había hecho esto nunca en mi casa. Deja que tú hagas esto en tu casa para que tú veas que esto te va a quedar en la madre. Vamos a hacerlo. Esto es de las cosas más fáciles y más sabrosas. En una olla le echa agua. Bien importante echarle sal. Al que haga pana el vidi y no le eche sal, yo creo que no sé. Pero miren, échale como una o dos cucharitas de sal, un poquito de aceite de oliva y la pana la vas a picar en estos trozos. Miren, esto está perfecto. Esto es media pana. Esto dio como para tres a cuatro personas. Ahora mira, con una cucharita meneamos esto bien chévere. Y eso está re de oye, le vamos a estar dando aproximadamente 20 minutos a fuego alto. Oyeron, no van a esperar a que la pana se ponga muy blandita porque si no van a ser el verdadero majado y no queremos hacer eso. Queremos hacer panas a la crema. Sacamos y en un envase de horneal en cristal lo pone, pone, mira, un poquito de pana abajo primero. Ahí, miren eso. Panita abajo primero. Oye, esta receta la puede hacer cualquiera. El que sabe o no sabe cocinar, la puede hacer. No hay excusa para no saber cocinar. Le echamos quesito, mira, mozarella o quesito mixto. Luego de eso, compramos la salsa Alfredo ya ready. No te vas a complicar la vida de estar haciendo la salsa en tu casa. Compra la salsa de la marca que te guste. Luego de eso, le echamos pan encima nuevamente. Volvemos y le echamos el queso de tu preferencia. En este caso es queso mozzarella y queso cheddar junto. Le echamos bastante. Zúmbale ahí, miren, miren eso, miren eso, miren eso. Qué cosa más linda se ve eso. Ahora la otra mitad de la salsa Alfredo la vas a mezclar con un poco de agua. Y mira, le tiras por encimita. Oye, si me escuchan un poco ronco, es que estos días he estado, no sé, un poquito mal de salud. Pero seguimos, seguimos inventando. Ustedes saben cómo es esto. Nada, echamos todo y estos tases. Oye, pero no puede faltar el bacon. El bacon, mira, no lo tuesten tanto que cuando lo metan en el horno se va a tostar. Así está perfecto. Zúmbale ahí todo eso y que caiga un poquito de grasa de bacon. Es bien importante. ¿Oyeron? Y esto está ready. Ahora, mira, esto va para horno a 350 grados. Yo le estuve dando aproximadamente como 15 minutitos. Pero le puedes dar un poquito más. Cuando pasas los 10 minutos lo subes a 400. ¿Para qué? Para que como que se queme un poquito el queso. Yo tuve que sacarlo porque, miren esto, se desbordó. Y entonces el horno empezó a coger el verdadero humo. Toda la casa se llenó de humo. Yo creo que vinieron hasta la ambulancia, los bomberos. Todo el mundo vinieron para aquí, para la casa, porque el humo salía por todos lados. Pero miren esa belleza. Pana a la crema. Miren eso, miren eso. Observen bien. Y a diache. Oye, esto va con lo que sea. Porque ustedes saben que estas panas a la crema me han quedado en la madre. Nos vemos. Me iba a ir, pero miren eso, miren eso. Ave María, miren esa cremosidad. Y a rayos. Me comí esto ayer. Me lo como hoy. Y me sobró, me lo voy a comer mañana también. Ahora sí, nos vemos. Me lo como hoy. Gracias por ver el video